Mario y sus amigos se adentraron en el volcán Barril, en busca de la sexta estrella. La tarea no iba a ser nada fácil, pues, igual que en las demás aventuras, este lugar estaba lleno de monstruos que tenían bastante defensa y bastante ataque. Algunos monstruos incluso parecían totalmente indestructibles. De tal manera que nuestros héroes sufrieron mucho para llegar hasta más profundo del volcán. Sin embargo, incluso en ese lugar inhóspito, encontraron a Inopio, alguien que los iba a ayudar a encontrar la estrella. ¿Llegarán al fondo de esto? Veamos. ¡Suscríbete al canal! como ustedes. Esta es la tienda de Inopio. Aquí es donde nos quedamos. Vamos a continuar ahora sí en la pelea dentro del volcán. Vamos a ver cómo nos va. Siento que les dio más velocidad los aditamentos ahora que nos pusimos. Bueno, que nos pusimos la vez pasada. Ay, cómo me estoy equivocando con los tiros. ¿Le dio menos velocidad o qué onda? Oh, los pantalones le dan más potencia a sus ataques. Esto lo vamos a tener que usar. Los pantalones de trabajo le dan más potencia a Mario. ¡El fin! ¡Esta! ¡Ya! ¡Hugú! ¡Qué ¡Qué! ¡Ne! Vamos, let's go, tenemos que asegurarnos de estar bien todos, ok, vamos a cargar, piense bien, ahí está, vamos a echarle, así, vamos a tratar de hacer así, oh por dios, el dragón César, bueno, vamos a empezar, por hacer una pequeña nevadita, polvo de diamante, ataca, muy bien, ok, vamos a hacer un boost, a Mario, Muralla de Fuego, Ataca, Muralla de Fuego, Ejecución de Aurora, Ataca! Liga de Fuego, Ataca, Muralla de Fuego, Ataca, la falta de writeboard, AROić y pops, oh, the 만들 background Sigue le dando... Ahí está... Son bozos... ¿Qué pasó? Ay, como es latoso. Híjoles. Vamos a recargarnos. ¡Qué payaso eres! ¡Thank you! ¡Come again! Vamos a un super salto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay que rápido! ¡Todenos! Yo suena que no puedo hacer mis 30 saltos. ¿Qué tan frustrado? Vamos a ver. ¿Estamos cargados? Ahí está. ¡Todo todo! Bueno. Encontramos... Por aquí. ¡Au! Encontramos la estrella, chicos. Y aquí es donde termina nuestra siguiente parada. Así que les pedimos que nos den likes bonitos, poderosos por ello. Porque... Ya nomás nos suelta una estrella. Ya casi se completa esto, chicos. Esta es la penúltima estrella. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, caray! Ah, ok. ¡Tenemos la estrella! ¡Somos geniales! ¡Somos inderrotables! ¡Somos maravillosos! Mejor vayanse, tontos. Vámonos. Vámonos. A ver... A ver... ¿Quiénes son estos tipejos? Que nos están robando. ¡Hey! Rojo, mira. Parece ser que... Es el mostacho más horrible que he visto. ¡Ew, asco! Ese tipo se mira peor que aquel otro tipo llamado Mario. Ese es Mario tarado. Escuchen todos. Debemos encontrar la cuchilla inmediatamente. Les encargaremos de Mario después. Ah, sí. ¡Ah! O sea, se van a encargar de mí, payasos. ¡Hey, Rojo! Cuidado con eso. Tú y tus pulgares. ¡Bye, bye! ¡Nope! 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 No, vamos a dejarlo... Así. De todas formas tenemos el Kero Kero Kola. Si estamos muy débiles. ¿Dónde está la cuchilla? Aquí estará. ¿Estás segura? Relájense, gente. ¡Mario está aquí! Él está muy atrasado. ¿Dónde está la cuchilla? ¡Cállense todos! ¡Finalmente! ¡Finalmente! Peleamos por la maldad. Vivimos en desorden. Nos gusta lo que hacemos. ¡Luchamos por el caos! ¿Y somos? Los Saxon Rangers. Esta estrella... Esta estrella... Esta estrella le da a las personas... Esperanza. Necesita de ser destruida. Ok. Así es, vamos. Ok. Ok. Super... ...ultraplama. Ay, no. Ay, cómo dan lata. Pegan bastante. Híjoles. Ay, no. Va a estar largo este trayecto. ¡Nevada! ¡Nevada, pronto! A ver quién le pega, quién le hace más recién. ¡Están aguantando! ¡Ultrayama! ¿Red? ¿Qué? Mi maquillaje está corriéndose. Entonces cambia de marca. ¿Qué? Se me rompieron mis lentes. ¡Ah! Ya no quieren pelear. Tenemos tres menos para pelear. Mal obvio se va a estar bien. Solo para que se me rompe le Quick. ¡Vamos! 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 Tengo un buen punto de rato y ya está. ¿No debería entrar en la parte de Trabajo? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Red, ¿qué? Tengo un dolor de cabeza, estás fuera de forma, Red, ¿qué? Tengo hambre, pues muerde tu lengua. ¡Basta! Ya estoy enojado, ahora sí. Ahora nos viene de terminar esto. Formación. ¡Aquí vamos! ¡Ay, no! No, 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 no me equivoqué. Esto va a ser un error, chicos, miren. Madre, se va a morir. ¡Ah, sobrevivió! ¡Sobrevivió por un milagro! No vamos a despertar esta oportunidad. Como si hubiéramos, como si no hubiera pasado nada. ¡Miren nomás! Super salto. Miren nomás. Esto va a estar potente, pero están cargados al 100, así que unos 80 de daño no es nada, no, no es nada, miren, están excelentemente, esto no es posible, somos invencibles, no puede estar pasando esto, ¿puede estar pasando esto a los Axon Rangers? ¡Waaaaaah! Efectivamente. Se logró chicos, ahora creo que ya no lo va a interrumpir, vámonos. Una más y esto se acabó chicos, así de cerca estamos de acabar el juego. Ok. Vamos a grabarlo por aquí chicos y la próxima continuaremos con la historia. Ya saben, si quieren más videos como estos no olviden suscribirse, darle like y compartir en sus redes sociales para llegar a más gente bonita como ustedes. Nos vemos pronto chicos. Chao, muchas, muchas gracias. Bienvenidos a Alcalón, El Ojón y El Chino, Apolo, Vázquez, Arzola y Sir Tetón Culón. Yede y Almanzar y Agus. Gracias por su suscripción. Si te gustó el video, te agradecería mucho que me regalaras un like. Puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este. No olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos. Eso te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en otra ocasión para más aventuras. Chao. Chao.